Es el 9 de mayo del 2013, 18-23. El calipso, en el astillero seco, el Tataybien, en Chetumal, ha sido objeto ya de una minuciosa colocación de todos los arreos, los aperos. Vean ustedes aquí, en la línea de la vida, así se le llama a ese cable, que cuando el mar está picado, es lo que permite que los navegantes puedan ir de la proa a la popa, sin peligro y atados a ese cable. En la proa, ya está colocado el sitio donde va el ancla, parece muy sencillo, pero tiene sus bemoles. Tuvo que hacer una labor bastante detallada, para colocar absolutamente todo. Vamos avanzando fuertemente, después de unos días de retraso, no de suspensión de labores, pero sí de un poco de retraso, por la repentina enfermedad del ingeniero Gamboa, que le dio dengue. Ya va en su franca recuperación. Está ahí arriba, en este momento, el ingeniero Guillermo López Castillo. Vean ustedes, este es donde va la línea de agua. Está colocada. Vamos a ver si por aquí está el ingeniero. Estamos subiendo por las escaleras. ¿Cómo está, ingeniero? Bien. Ah, mire, aquí está toda la herramienta que se está utilizando. ¿Qué estamos haciendo en este momento, ingeniero? Ahorita estoy limpiando la parte de adentro, para empezar a armar las divisiones. Ah, toda la parte de cabina y demás. Ah, todo lo que es arriba ya quedó. Esa parte que está ahí, en eso, ¿qué es? Son para el mastil, para las velas, ¿no? Para, ajá, para las cuerdas. Todos, todos, ajá. Esto es para que se detenga la compuerta que va aquí. Ah, correcto. ¿Y más para allá? Esta es la base del mastil. La base del mastil. Ajá, aquí va montado. Y luego más allá está la escotilla de proa. La escotilla, el cadenero, la cornambusa. Ah, y aquí se ve que ya está empezando, mire, ya están las bases puestas de la puerta. De la puerta. Ajá. Este es el winch de la orsa, ya está instalado. Ah, ya está instalada la orsa. El winch. El winch de la orsa. Correcto. Aquí lo vemos. Ya están las cubiertas empezando a ser colocadas, ¿verdad? Sí. ¿Se van a pintar esas o ya sí se van a pintar? Se van a pintar todavía. De blanco. Pues, ¿qué cambiazo? Ya está agarrando forma. Ya está agarrando forma de nuevo. Mucho mejor que antes, ¿no? Sí. Muchas gracias, ingeniero. Nos estamos viendo. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Seguiremos informando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!